Estamos cundeando el mundo Vamos a bailar la cumbia, la cumbia de las rosas Esa noche a la manera Vamos a la cumbia, chicos, crazy Mis yangualas eso De Tlaxcala venimos A Pachuca llegamos Niños pobres, nos reportamos Chuy, Dami, Nunu Alex, las guapas, Nortugas, Gérmenes Cosa que te regalé Con ella yo te digo, siempre te amaré Ana Lechucita de regreso Con calor, con ella tú Angelito Sin Cielo, Santiago de Sondales Día buena, yo te digo lo que siento Disco Marimo y Oxigo Con una rosa roja Caballos Locos, Berry Se se olvidaron de tu lado son queridos Niños Galaxy, mi chamaco Junior Se baila brincando y jalando Chavito de la Cuatro Dragones Plus, rica cumbia La cumbia de la Rosa Esper de amor Mi compadre Polo Plus del Canway La cumbia de la Rosa La cumbia de la Rosa Esper de amor Todos los bofos y en dulce Chuchito Aresui La Habana Mas Merra Ray en el sabor, niños del barrio Tintán Chupis Niños llamao, guti, mis copenes Todos los santiagos de Sondales Todos los santiagos de Sondales ¡Eh! ¡Eh! Atracobulco Organización, muy pocos discos, Don Gato, arrepentidos van los locos, hoy, mañana y siempre, niño en el silencio, rumberita, Rosario Román, Gopú, de Senes Escobo, Freddy, Juanito, activo, loco, niño de la doce, Toda la carne de acambar en México, ese Joshua, y Prima Nena 28, Nena Rafa, todos los bailarines Zulancico, La cumbia de la rosa, es para el amor, la cumbia de la rosa, beba mi calor, la cumbia de la rosa, César como la cerveza corona, la rosa, tu calidad no tiene frontera, familia Reyes, Mendoza, La cumbia de la rosa, beba mi calor, la cumbia de la rosa, es para el amor, Max Lupita, La Habana del Bruy, puro barrio fantasma, venimos por una razón, mandaba de corazón, Pachos, cachuchis, soto, huichos, perros, el Yobas, Surri, Pambi, Doña, Wendy, Brian, Güeras, hermanos Urbino Hernández, del Bruy, puro fantasma, Ibane, La Habana de Toluca, Dragones Plus, borros locos, borrachos, forever, borros William, su pandita lujo, organización Yankee, Mauro y Dabo, Alex y mi corazón, por esta cuña buena yo te digo lo que siento, Alex Ortugo, latino 18, Y con una rosa roja yo te veo dispensando, cachuchis 28 de octubre, ya nos vemos, totalmente gratis, Juanito, niño de la dosa, Canva y Roger. Niño del corazón de aquel mi nadie, chicos crazy. Toda la vana de mis quiangualas. Amor, bandama pao, triki. Niño del barrio. Niño pobre, clasguala. Niño de la dosa, esperas de amor. La bella Zizlali, Rosario, Macario, Oaxaco. ¡Qué bonita playera! Toda la carne de San Francisco. Sacacalco, Rosario. Colonia, bajos de la colonia México, USA. Por esta cuña buena yo te... Él se va a la infieles. Te amo, yo te amo, yo solo soy de ti. Todos Toluca, una yes. Edgar, Omar, de presión loca. La novia con la dos, soy feliz. La cumbia de la rosa. Enano, chané, que va a ser dos mil en exilio. La cumbia de la rosa. Alex Tortugo, latino 18. Rosa, Eva, mi casón. Toda la vana de las huapas. Vitrolas, baby, fuerza blanca. Toda la organización dasmania, rooibos, sannegro, yogui, pillón. Dania, fresa, tepexa y la piolí, bolí. Buenas noches.